¡Sí! ¡Está rico! Gracias, saludos a los compares ¡Vamos por! ¡Totita! ¡Transporte pesado! ¡No me da transporte pesado! ¡Levanten la mano arriba! ¡Sí, sí! ¡Sabor! ¡Para la iniciativa de la educación ¡Gualata Grande, Bolivia! ¡Oye! ¡Está rico! ¡No me da turno! ¡Levanten, levanten! ¡La mano para arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos para arriba! ¡Laurene! ¡La gente de laurene, la cinta! ¡La gente masadere! ¡Y la gente masanere! ¡Y la gente masherera! ¡Con Amara! ¡Y las manos para arriba! ¡Baila, goza con Amara! ¡Baila así, goza así! ¡Sabor! ¡Baila! ¡La mano para arriba! ¡Qué doy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Aquí está! Buenos auténticos, originales en tu corazón Bolivia, siempre te llevamos en alto La mano para arriba Bresos, brazos, arriba Llegamos el papal más arriba Los brazos, brazos, arriba El bloque más alegre donde está El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Dónde está, díselo La mano sabe el dolor que llevo de él Díselo Si estuviste, es porque te hubiese Llegué pasó Te apusté a mejorar tu amor eterno Se mató y me dejó sin compasión Se la saben ustedes Voy a salir a mirarla Digo que tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella Se moriría de pena Díselo Lo graban todo La mano arriba, arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Laureni Loretas las cervecitas arriba Y quién, quién, quién toma más Y quién, quién, quién Y chupa más Salud, salud Y arriba las maridos Díselo Díselo Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida se deja, se moriría de pena Si, que no llores, que no sufras A veces te engañan y otras veces también te engañan Así esta vida, como pasará, ya pasará Vamos a cantarlo, dice Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida se deja, se moriría de pena Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida se deja, se moriría de pena Yo arrepato cerveza Que rico Salud, salud Celida se ría Celida se ría Cervecita se ría Pasito, pasito Y arriba en las manos Y arriba, y arriba en las manos Y arriba, y arriba, y arriba en las manos Pasito, pasito Y pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito A Pará Sabor Que bonito Fuerte los abrazos para todos ustedes Yo quiero saber dónde está el bloque más alegre El bloque más chelero ¿Dónde está? La mano arriba Salud, salud Arriba la cervecita Sirvete lleno, mi compadre Tomás y caballeros Antes de continuar Ahí también para mis queridos compadritos Ahí que están compartiendo con nosotros Arriba la chelita central Guadalata grande Ahí a la moseñada Que rico mi hermano Sirvete lleno con madre Tomás y caballeros Presentamos a Rabuito En el centenario Por favor Vamos a presentar a la delantera Más arrolladora del país Aquí está con nosotros El retorno De Mladi Díselo Lo bailas, dime Tire tu paso Lo bailas, dime Tire tu paso Lo bailas, dime Tire tu paso Oye, oye Mladi 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 Tire tu pasión Para abajo Y más abajo Para abajo y abajo Pero que choque Que choque Que choque Que choque Que choque Oye, oye ¿Qué pasó mi hermano? Estaba muy duro Normalmente Vlad Dice el que rompe los escenarios Ahora está muy duro Es pura madera Dice Ahora sí, señoras y señores Te viene También el retorno Claro que sí Del chico caramelo Recién engañadito Recién traicionadito Solterito Por si acaso Ya son tres días Romántico Detallista Por si acaso Así que se la sabe Mujeres salderas Ahí está Chequen ahí el paquete Va al gimnasio Oye Ahora sí Se viene con todos ustedes Él es Donnie Oye, oye Donnie Tira tu paso Oye, oye Donnie Tira tu paso Oye, oye Donnie Tira tu paso Y ahora Y saca conejo Sácalo, sácalo Saca conejito Sácalo, sácalo Saca conejo Sácalo, sácalo Ya Ahí Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat hombres solteros, a ver, oye, a ver, hombres solteros, ¿dónde está? Ah, ya más o menos, ahora sí con ustedes se viene, ella es Ángeles la Morochita, la Rulitos, ahora ya no está de Rulitos, está con otra peinada. Ella es 100% boliviana y unguiña, ahí está, solterita, la Morochita, ¿a quién está con ustedes? Ella es Ángeles, díselo. Oye, Ángeles, mira tu brazo, oye, oye, Ángeles, mira tu brazo, oye, oye, Ángeles, mira tu brazo. Y ahora, ¿dónde está el silbido de los hombres solteros? Ah, ya, por lo menos grita, vale, 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 grita. ¡También, caballeros, seguimos con más canciones para todos ustedes, si viene otro S, este bonito mix que tenemos que dedicar a aquellas personas decepcionadas, desilusionadas, traicionadas, que están sufriendo así como yo, así como Tony, estamos sufriendo por amor, así como Blavi, ¿ah? Este bonito mix, aquí está, el mix mix de uno para todos ustedes. Y ahora, ¡escúchanos! ¡S, sí! Señoras y señores, aquí está, Bolivia, la marca 100% boliviana, y menos Bolivia y más de América, y menos papi. ¡Azú! Todo el mundo en la mano, arriba, o a los... mis manos. ¡Manos arriba! Tú de sus veces arriba, y la mano, manos arriba. ¡Salud, Leoni! Así no, la familia, y luego, la familia, y luego, la familia, y luego, ¡Salud, salud! La impresión que troza mi alma Por tu olor y las cantas Tu manera es que quien me muera No por más volver a saber Se acaba mi vida Se acaba de su alma Todo por tu culina Se acaba mi vida Se acaba de su alma Todo por tu culina Se acaba mi vida Por eso ato tu pato Tomo de día, tomo de noche, tomo de madrugada Solo por esa Ahora, que se saque Que se saque Oski Que se saque, que se saque Que se saque Que se saque Se vuelve unos culitos hoy Y ahora, y toma tu chelita, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu chelita, toma Vamos a cantar, lo dice Tu traición es tu señal Por tu amor, igual las que tú Tomaré Porque te pueda Nunca te vas, volverás a ver Si la saben ustedes Se acaba mi vida Se acaba tu dolor Todo por tu culpa Ay, qué dolor Díselo Se acaba mi vida Se acaba tu dolor Todo por tu culpa Ay, qué dolor ¿Qué dolor? Sí Tú viene la familia Familia Pinero Arriba las manos Fabián Pinero Fabián Pinero Fabián Pinero Arriba los pineros Díselo Se acaba mi vida Miguel Si acaba tu culpa Si acaba tu culpa Todo por tu culpa Ay, qué dolor Díselo Se acaba mi vida Ustedes Si acaba tu culpa Todo por tu culpa Mi amor Mi amor Hay que dolor Sí Sí A la vecinos A la vecinos Con los casantes Miguel Pinero Mi señora Sandra Villar Dónde está la familia Dónde está la familia Villar Dónde está la gente Vas a leer La mano arriba A volvente Manos a nos arriba Lo que sobre eso está arriba Y la mano, manos arriba Pasito, pasito Pónde está tu cerveza Tónde está tu cerveza Y se tomó mi cerveza Oye Acá para ir Estoy a la mamá 조심 Escúchalo Sí Qué rico Y ahora Trece años Siete corazones Y todaAK Unidia La palma es arriba, la palma es arriba quiero ver La palma es arriba quiero ver, y la palma es arriba quiero ver Pasito, pasito Una bendecina, ay que rico, una bendecina, ay que rico Sabesito, vamos a cantarlo dice Digo adiós, para olvidarte, que haré, dejo de tu mar Tu adiós, dejo de mi vida, el dolor Gracias a tu corazón, si la sabes no te demuestre Solo tú te traeré, pero te muero de tristeza Por ti, seguiré tu alma Solo tú te traeré, pero te muero de tristeza Por ti, seguiré tu alma Arriba la cerveza Salud hermanos Salud con la familia Pinedo, sirve de hielo Arriba chuchelita Todavía la gente va a chedera Quiero ver, arriba Arriba la cerveza, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Y la chelaza, arriba Pasito, pasito Y la chelaza, arriba Quiere, quien, 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 quien tomaba mog bailarte ¡Vamos! Digo adiós, para olvidarte, que haré, dejo de tu mar Oye mi amor, tu adiós, hijo en mi vida, el dolor, gracias a tu alma, solo tú te interesa por ti, que me muero de tristeza por ti. Por ti, seguiré tomando cervecita, solo tú te interesa por ti, que me muero de tristeza por ti, seguiré tomando. Por ti, por ti mi amor, solo por ti no tomando, seguiré tomando hasta la sexta de la mañana, acabando mi vida en las cantinas. Solo por esa mujer, para más de esa vida dice, solo tú te interesa por ti, que me muero de tristeza por ti, seguiré tomando. Díselo, solo tú te interesa por ti, que me muero de tristeza por ti, seguiré tomando. ¡Qué rico es! ¡Sí! ¡Oye! ¡Salud, salud, Laura! ¡Vamos clásicos de siempre! ¡Ey, ay! ¡Originares! ¡Es tu corazón! ¡Dónde está la gente enamorada! ¡Como le dice! ¡Y lloro, lloro por ti! ¡Yo lo sufro por ti! ¡Loro, lloro por ti! ¡Macido, vacido! ¡Resa por ti! ¡Ey! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vamos a cantarlo, dice! ¿Cómo me dolió saber? ¡No, no! ¿Dónde estoy con tu amor? ¡Sólo mi corazón! ¡Con fin de este dolor! ¡Y ahora! ¡No te muestro sin olvidar! ¡Tantas noches dulces de amor! ¡No puedo terminar! ¡No puedo entender! Lloro por tu alma, sufro por tu piel No me quita llorar, no me quita perderte Lloro por tu alma, sufro por tu piel No me quita llorar, no me quita perderte Sí, porque soy surreal Por esa mala mujer Quiero, no me quitan esas chalinas, las chalinas solteras Quiero ver Arriba los manos, saltanos, saltanos Todo el mundo, saltanos Saltanos, saltanos La gente más alegre ¡Pacencia! ¡Sabor! ¡Múbelo, múbelo! Y ahora ustedes se la saben ¡Díselo! No me dolen saber, que tú fuiste como tu alma ¡Díselo! Solo mi corazón, que tuve este valor ¡Díselo! Todo esto es sin olvidar, que tú te escuches, dulces de amor No puedo terminar, no puedo entender ¡Díselo! ¡Díselo! Lloro por tu alma Lloro por tu alma Lloro por tu querer Solo me quita llorar Sin nada, sin nada Sin nada, no voy a perderte ¡Díselo! 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 ¡Díselo, papi! Lloro por esa cholita ¡Oye! ¡Díselo! Aunque tenga su marido Igual, lucharás por ella ¡Díselo! ¡Salud, salud! ¡Sabor! ¡La mano, mano arriba! ¡Díselo! Lloro por tu alma ¿Y qué? Lloro por tu querer Solo me queda llorar Sin nada, no voy a perderte ¡Díselo! ¡Díselo, papi! Lloro por tu ¿Cómo? Sufro por tu Ustedes Solo me queda llorar Sin nada, no voy a perderte ¡Díselo! ¡Sí! Muchas gracias Para vecinos Con la familia Pinero ¡Díselo! Lloro, lloro por ti Sufro, sufro por ti Yo lloro por ti ¡Díselo! La familia Pasarene La familia Pasarene La familia Pasarene ¡Díselo! ¡Díselo! Una bendita Sensual Una vuelticita Sensual Bendita, bendita ¡Díselo! La familia Pasarene ¡Díselo! ¡Qué bonito, ah! Ahora sí, antes de continuar el show Vamos a invitar a una solterita Una cholita Soltera Escenario, por favor Tenemos un regalo especial para ella Una cholita Soltera Cachacholita Soltera Escenario, por favor ¡Vento la entrada! Ya, que suba, que suba Ya, no importa Un ratito Déjenlo, por favor A ver, a ver No hay solteras acá Que suba, que suba, que suba Pero Háganlo subir, por favor Vladi, Vladi, háganlo subir, por favor Vladi, Vladi, Vladi Vladi, Vladi, Vladi Háganlo subir, por favor Esas hermosas cholitas ¡Qué bonito, ah! Parece que hoy nos enamoramos Mi amigo Tony Ya no suba más ¡Ay, ay, ay! Ya no suba Ya no llores, mi hermano Dímelo, dímelo, papi ¡Familia Vicente! ¿Dónde está la familia Vicente? ¡Caramba! Levánteme las manitos arriba Eso es la familia que está chumando La familia que está tomando Sin miedo el éxito, ah! Eso, que se vengan para acá adelante, por favor Vénganse para acá más un poquito ¡Ay, ay, ay! Eso, ahí está, ahí está ¡Qué bonito, ahí está! ¡Ay, ay! Ahí está Soltera, sí o no Pregúntales primero a ella ¡Ay, ay, ay! ¿La cholita en amarilla está soltera? Su nombre, su nombre Pero pregúntales ¿Cómo se llama? Su gracia, su nombre Ahí está Liz Ahí está Oscarita, para que te sepa su nombre Lisa Para que te decidas con cuál de ellas te casas ¡Mentira! ¿Cómo se llama por aquí la otra cholita, Lita? A Rosy y Liz Liz y Rosy Grámatelo en tu memoria Liz y Rosy ¡Ajá! Ahora sí, damas y caballeros Vamos a presentar este éxito Y estoy seguro que mucha gente lo cantó ¿Dónde está la gente enamorada? La gente que se casa al año A ver, ¿dónde está la gente enamorada? ¡Epa! Ahí está para todos ustedes Aquí está Sí, viene otro éxito Para ti ¡Mi bolivianita hermosa! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Mira la competencia está dura! ¡Ajá! ¡Órale! ¡Baja cabosa! ¡Y ahora! ¡Dónde está la bolivianita soltera! ¡Y la mano para arriba! ¡Y bolivianita hermosa! ¡Bolivianita! ¡Preciosa! ¡Bolivianita! ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! ¡Bolivianita hermosa! ¡Bolivianita hermosa! ¡Bolivianita hermosa! ¡Ya que estamos ahí, primero! ¡Oyero! ¡Vamos a cantar, lo dice! Y esa chica que esperaba ¿Y qué? Siempre pedía ¿Y lo qué? Que es mi corta hermosa ¿Dónde haces ver? ¡Déselo! 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 ¡Como, como! ¡Oye, todo! Rosemary Y ahora... Todo el mundo... ¡La mano, la mano para arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Viva! ¡Los brazos hacia arriba! ¡Y la bolita, la bolita de la chavita! ¡Bolivianita! 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 Y ahora cánta y no canta, lo dice Eres la chica que esperaba ¡Y yo qué! Porque siempre tenía Que mi flor era tan hermosa ¡Dímelo, dímelo! Me meto a amarte Quieres que para siempre Quieres vivir a tu lado ¡Más te rompo! ¡No, el mundo no canta fuerte, dice! Voy a casarme contigo ¡Sí! ¡Mi bolivianita! ¡Ahora! Te entregaré toda mi vida a ese cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a casarme! ¡Como! ¡Mi bolivianita! ¡Oyelo! Te entregaré toda mi vida hasta la muerte ¡Oye! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Oye, bebé! ¡Dime, dime, mami! ¡No sé por cuál decidirme! ¡Oye! ¡Por ella o por la otra! ¡Por ella o por la otra! ¡Por la otra! ¡O por la otra! ¡O por la otra! ¡Por ella o por la otra! ¡Decídete, decídete! ¡Díselo! Voy a casarme contigo ¡Sí! ¡Mi bolivianita! ¡Te entregaré toda mi vida a ese cariño! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Pues a casarte conmigo! ¡Oh! ¡Mi bolivianita! ¡Qué rico! ¡Te entregaré toda mi vida a ese cariño! ¡Hasta la muerte! ¡Díselo! Está pidiendo el adiós ¡El adiós! ¿Laadía, laadía, laadía? ¡Aquí te regalamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡A CNB3 ¡Al año les caso! ¡Se casa, se casa! ¡Díselo, señoras! ¡Al año! ¡Al año ..." ¡Eres panrismo! Por si acaso ¡ay, ay, oye! ¡Con CHAPAL-ALEE! ¡Fuerte, fuerte la, Santa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí. Le vamos a regalar a los dos las gorritas. A las dos, a las dos. Para ella, ahí está para ti, Mami, la lista. Que se la ponga, que se la ponga para la fotito. Creo que no se la puede poner. ¿Ponga? Sobre el sombrero. Sobre el sombrero. Y a la fotito, a la fotito, chicos. Ahí están la fotito, por favor. ¿Dónde están las cámaras? Cámaras. Vivi Producciones. Vivi Producciones, la cámara, por favor. ¿Dónde están? Beto Producciones. Oye, cámara, papá. Firma, foto. No hay Vivi Producciones. Beto Producciones no hay. Se perdieron, ¿ah? Tienen esa churada. Eso, qué bonito. Felicidades. Ahí están la fotito del recuerdo. Para todos ustedes, con la gente maravillosa. Hoy están compartidos con nosotros. Agradecidos con la familia Pinedo. ¿Dónde está la familia Pinedo? La mano, la mano, la mano arriba. Qué bonito. Salud, 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 mi hermano. Para todos ustedes. Agradecidos con toda la gente maravillosa que están compartiendo con nosotros. Ya vamos llegando a la recta final. Vamos despidiendo con canciones para todos ustedes. Claro que sí, ¿ah? Vivi, vivi, amo. Esta canción. Esta canción queremos dedicar. ¡Ale, ay! Ahora sí. Familia Vicente, perdón, papito. Familia Vicente, ¿dónde está? Familia Vicente. Creo que tenemos la monedad de Chacaltay y transporte pesado. Ajá. ¿Dónde está la gente maravillosa de transporte pesado? ¿Dónde está el transporte pesado? También por el fondo. Un abrazo. Bienvenidos, señores. La monedad de Chacaltay también está con nosotros. Ah, qué bonito. Damas y caballeros, vamos a presentar esta canción. Para sonido a cero, ¿eh? Sonido a cero. ¡Ay, ay! Estoy ciego, hermano. Tantas noches tras nochadas, ¿ah? Cinco noches ya con esto. Ah, eso. Gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar esta canción. Muchas gracias. Con esto me despido. Qué rico, señores. Aquí está el éxito. Y ahora, ¡escúchalo! Románticamente. Para ti. Lejos, lejos, mi amor. Y dónde está la gente de la Orán y que no escucha la bulla, la bulla fuerte. Dice... ¡Sí! ¡Oye, bebé! Dímelo, dímelo, mami. Saúl, no digas a pasa. Esa es tu canción. ¡Ay, ay, ay! Que no te la charlen, que no te la cuente. ¡Para, para mí, el colímetro! ¡Oye, no! ¡El colímetro! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso, mi amor! ¡La gente más alegre! ¡Oye! ¡La gente más alegre! ¿Y dónde está? ¡La gente divertida! ¿Y dónde está? ¡La gente más alegre! ¡Lo cantamos! ¡Vamos a cantarlo, dice, y ahora! Cuando te conocí. ¡Sí! Tu amor fue lo mejor. Pero un paso en mi vientre. Si no eres tu yendo. ¡Ven, ven, 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 o sea! No quisiera que vuelva. No quisiera que vuelva. El tiempo terminó. Pero ya no es tu yendo. Para un puesto. ¡Vamos a cantarlo fuerte! Mañana. No me he lejos. Estoy lejos. Y yo ya te he leído. ¡Díselo! Hasta hoy llegó. Este capricho. Este loco. Hasta hoy. Mi banana partiré lejos. ¡Terminó! ¡Sí, sí! ¡Voy! Oye, esa pasa. ¡Ay, ay! Dice tu canción. Y no te la charles. Oye, bebé. Y no te la charles. Ahora quiero ver a toda la gente de Laurani con la cerveza arriba. Toda la gente maravillosa de Laurani. Arriba, tuchaditas. Cervezas arriba. ¡Esa! Y la chelaza arriba. ¡Esa! Cervecitas arriba. ¡Salud, salud! ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Esa! ¿Dónde está tu cerveza? ¿Quién se tomó mi cerveza? Vamos a cantarlo, dice. Cuando te conocí. Ahora. Tu amor fue la mejor. Pero pasó en ti. Y no puedes dormir. ¡Oh, no! Y como quisiera que vuelva. Y por tiempo perdido. Y ahora. Y ahora. Mañana partiré, lejos, lejos, fuiste todo Hasta hoy llegó este capricho, este loco Mañana partiré, lejos, no voy Si, que rico, sabor, para la morenada, saca el toque Sabor, domina, transporte pesado, diario a la mano, dice Mañana, donde, lejos, sabor, yo ya te perdí Hasta hoy, este, este loco Y ahora, mañana ¿Dónde? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Para mis amigos de Tolar Una cerveza quiero tomar Una cerveza quiero tomar Una cervecita quiero tomar Gracias, gracias Palmas arriba quiero ver Las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba quiero ver Gracias, gracias ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu chelita? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Qué rico! Gracias, gracias Señoras y señores, amas y caballeros Nos vamos con esto Agradecidos Siempre con la familia Pinedo Gracias a ellos Estamos acá también presentes Muchísimas gracias La gente maravillosa Querido Oski, gracias también a nuestros amigos de Sonido Acero gracias a ellos también agradecidos con todos ustedes filmaciones creativas estamos bien, correcto, esta para los hermanos de Sonido Acero, filmaciones creativas gracias mi gente linda, nos vamos con esta ocasión y con este bonito mix, ya también seguimos grupos en escenario, gracias con todos ustedes, ahí para la gente más orgullosa, la gente que nos visita desde La Paz, Soruro a los amigos de Sica Siga Patacamaya, un abrazo para todos ustedes, nos vamos con esto nomás y caballeros, aquí están, nos vamos con este bonito mix, somos tu grupo Maral y ahora escúchalo, gracias gracias muchas gracias Laurani Laurani, Santiago de Laurani gracias nos vamos a las ambas segunda presentación SANTAMOS LA AURANI TODO EL MUNDO SANTAMOS SALTAMOS SANTAMOS SANTAMOS TODO EL MUNDO SANTAMOS 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 AY AY La gente de Laurani La gente de Mazanere ¿Dónde estás? La gente de Mazanere ¿Dónde estás? La gente de Mazanere ¿Y lo cantamos con él? No, 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 díselo Y ahora No quiero saber de ti Díselo, díselo No quiero llorar por ti Traición gera Oye mujer Te odio con todo el alma Te desprecio mala mujer Cuando voy a reanitar Estoy muriendo por todo Díselo, díselo Tu amante está feliz Pero qué Piensa que ha ganado No lo sabe No lo lleva La basura que votará Si la sabe no te dé fuerte Tu amante está feliz Pero qué No lo sabe No lo lleva La basura que votará ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Sí! ¡Gracias compadres! ¡Qué bonito! ¡Torri! ¡Torri! ¿Dónde estás? ¡Familia Vicente! ¡Torri, no! ¡Familia Vicente! ¡Saltándalo! ¡Ay, ay! ¡Vamos a saltar acá con la familia! ¡Oiganlo! ¡Familia Pinedo! ¡Las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Masino, pasino! ¡Eso, mi amor! ¡Masino, pasino! ¡Ey! ¡La familia Pinedo! ¡La familia Pinedo! ¡La familia Pinedo! ¡Familia Vicente! ¡Lo cantamos, lo cantamos chicos! ¡Lo cantamos, salud! ¡Díselo! ¡Díselo! Ahora. Ahora eres feliz. Conés, 22 ano, senón. Solo, díselo. Gracias. Díselo, díselo. ¡A ti lo amamos! De una vueltina, día, día, día. ¡Buenas fidelidades! ¡A ti los ganamos! ¡Buenas fidelidades! ¡Buenas fidelidades! ¡Buenas fidelidades! Está feliz, pero piensa que el ganado no sabe Que el lado lleva la basura que me está Gracias Bolivia Gracias Para mi compañeros Llamo señora central Buenas noches No me veo lo que va a salir ¿Dónde está, dónde está, dónde está Es lo que más alegre Si es lo que más alegre Si no Buen día, buen día Ni la buen persita Gracias, gracias La familia Bravo Oye Ella Solo ella Estos son A mi corazón Amor Oro Pagarás Por eso Pensando yo Amor Quiero emborrachar Hoy salgo a tomar Cerveza Buscaré algún bar Tengo que librar Quiero emborrachar Cerveza Tengo que librar Tengo que librar Familia Prado Salud, salud 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 Familia Yuna ¡Gracias, gracias! Está lleno ¡Gracias! Arriba la charrita Oh Del Puno Maros Arriba Sol Leros Arriba Eso Suntira mano arriba Sol Leros Arriba Eso mi amor indicó Muchas El sol y l Loebis y no hay más Sin capricho Y ahora en la gente Sol Leros Glue eso A mi corazón Díselo, díselo Con amor Y las pajaras Y las soluciones Díselo, díselo Con el mundo lo cantamos fuerte Dice y ahora Quiero emborrachar Hoy sobre tu amor Buscar la bomba De lo que olvide Díselo, díselo Quiero emborrachar Buscar la bomba De lo que olvide Buenas noches Sí Sonido acero Gracias No más, sí No más, sí ¡Uy! ¡Nos cantamos! ¡Nos cantamos! Quiero emborrachar ¿Pero qué? Hoy se retomó Cerveza Buscar la bomba Tengo que olvidar ¡Ese dolor! Quiero emborracharme ¿Y qué? Hoy se retomó ¿Cómo? Tengo que olvidar ¡Famila Prado! ¡Famila Prado! ¡Muchas gracias! ¡Agradecidos! ¡Para la familia Prado, bebé! ¡Famila Prado! ¡Rico! ¡Saúl! ¡Atención! ¡Rico! ¡Atención! 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 Soltero hacia arriba Soltero hacia arriba Soltero hacia arriba Qué rico Y ahora dice Después de todo Ya me diré mal Hasta tu cegado Mi cariño Me han vuelto a gritar A tus caricias Ahora te dirás Porque estoy borrado Hoy me arrepiento De haberte querido De haberte besado De haberte probado Hoy me arrepiento De haberte querido De haberte besado De haberte amado Sí Hoy me arrepiento De haberte querido De haberte besado De haberte probado Hoy no Y todo el mundo Subiendo las manitos arriba La mano va a nozar Arriba Los brazos Arriba Con la mano va a nozar Gracias, Lauroni Así no Tú y yo Haciendo el amor Y yo Y tú Haciendo el amor Y yo Y tú Amigos Y tú Díselo Después de todo Díselo De haberte amado De haberte probado Hoy me arrepiento De haberte querido De haberte besado De haberte probado Gracias Gracias, Lauroni La gente maravillosa De Santiago de Lauroni Hoy me arrepiento Gracias De haberla querido De haberla besado Muchas gracias De haberla probado Bueno Hijo de Lauroni Llora Con la mano se arriba Con la mano se arriba Bien De haberte besado Díselo De haberte probado Todo el mundo Hoy me arrepiento Fuerte De haberte Sabor De haberte besado De haberte probado Gracias Díselo Sí Muchas gracias Una idea Trece años Y los corazones De toda América Sí, sí Sabor Y ahora Vamos poniendo Salgando Nos vamos Salgando Mi gente Vámonos Salgando Saldgando Saldgando Vámonos Salgando Gracias Saldgando Salgando Saldgando 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 Si la sabes No ganamos fuerte Puedes seguir tu camino Cada quien por su destino Si el amor se atendan Es mejor dejarlo así Díselo Puedes seguir Cada quien por su destino Si el amor se atendan Es mejor dejarlo así Si Gracias 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 Agradecidos A todos ustedes Para el alcoholímetro Qué bonito Qué bonito Bienes compadres Ven Sí, sí Sabinito Él Gracias El sonidista De las estrellas Se escucha en la vida No hay más No hay más Y ahora No hay más Saldesos arriba Arriba Saldesos arriba Esas Saldesos arriba Esas Saldesos arriba Lebrani Arriba las cervezas Chelas 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 Arriba Cervezas 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 Arriba Gracias Gracias Puedes seguir para siempre Dice A ti no te importa Mi sufrimiento Que fuiste Sin pensar No hay más No hay más No sirve a ver La maldad No hay más Si todo lo haces A ver A ver Puedes seguir Tu marido Cada quien por su destino Si me amamos a terminar Es mejor dejarlo aquí Puedes seguir tu marido Cada quien Si el amor se atenderá Es mejor dejarlo así Que rico Sí Muchas gracias Producciones Creativas Ojitos bonitos Mico Sí Sonido Sonido cero Muchas gracias Muchísimas gracias mi gente Tomados Y cero Puedes seguir tu marido Puedes seguir tu marido Cada quien por su destino Cada hora Es la más Es mejor dejarlo así Puedes seguir Sí 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 Gracias Muchísimas gracias Agradecidos Por la gente valiosa En el centro de la oración Gracias Gracias Y ahora Todo el mundo La mano se arriba La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más chileira ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? Nacido, nacido Nacido, nacido Nacido, nacido ¡Eh! ¡Oy no! 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 Cuando te conocí Ahora tu amor Fue lo mejor Pero pasó el tiempo Si puedes vivir No te creo que sea Que tú ibas Con tu tiempo perdido Pero ya está tarde Para no es Todo el mundo No vayas tan fuerte Y mañana partiré No me dijo Es muy lejos Yo ya te doy Díselo Hasta hoy llegó Este capricho Este amor Y ahora Mañana partiré Lejos con vos Gracias ¡Sí, sí! Gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias a los brani! Máteles, nos vemos en el alto ¡Ay, ay! ¡Nos vemos, nos vemos en el alto! Gracias ¡Lioritos! ¡Nos vemos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Corriendo, nos sueltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso bien! ¡Gracias, gracias! ¡No bailas tú! ¡No bailo yo! ¡No bailas tú! ¡No bailo yo! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Que se lo díselo! Cuando te conocí Tu amor fue lo mejor Te pasó al fin Se fue destruyendo Y yo quisiera que vuelvas Hace tiempo perdido Pero ya es tu amor Para nuestro amor El mundo local no muere Mañana partiré Lejos, muy lejos Yo ya te perdí Hasta hoy tengo En mi cabello Es que no Dímelo ya Mañana partiré Lejos, mi amor ¡Gracias! ¡Mamira, bravo! ¡Gracias! ¡Famina Vicente! ¡Agradecidos! ¡Muchas gracias! ¡Famina Pinedo! ¡Muchas gracias! ¡Famina Pinedo! ¡Agradecidos! ¡Gorenana, Chacantana! ¡Gracias! Mañana ¿Dónde? Lejos ¡Qué rico! Yo ya te perdí ¡Sabor! ¿Dónde? Este es el loco amor Mañana partiré Lejos, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Transporte pesado! ¡Pero mi copa! ¡Transporte pesado! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Gracias, Bolivia! ¡Quiero tomar una cervecita! ¡Quiero tomar una cervecita! ¡Quiero tomar! ¡Gracias, gracias! ¡Te gusta, te gusta! ¡Amanol! ¡No baila, no baila! ¡Amanol! ¡Sabor! ¡Gracias, Bolivia! ¡Amaral! ¡Gracias! ¡Bendiciones a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias!